No es el único proyecto de Nintendo que se viene y tampoco es el único proyecto que se viene de Nintendo Pictures que esta es una de las cosas que teníamos para hoy, Nintendo Pictures es una nueva empresa que ha lanzado Nintendo para sus producciones audiovisuales y aquí lo que ponen, a ver andaba por aquí, dice que ya estarían trabajando en más proyectos si se han molestado en hacer una empresa y todo, es que esta no va a ser la única película o sea, esta no es la única cosa que va a salir adelante de estas licencias La compañía está aquí para quedarse y ya estaría en manos a la obra con distintos proyectos en desarrollo y por lo que dice la propia noticia a través de Nintenderos, incluso se vienen series y películas a este proyecto El fulano que está aquí, uno entre los directores, es una figura bastante importante dentro de Nintendo porque es el mismo que se ha encargado de la historia de Estela en el Super Mario Galaxy y que se ha encargado de la historia de juegos como el Majora's Mask, o sea, es un tipo potente